Música Muy bien, pues la verdad que muy bien celebrando nuestras fiestas de mayo aquí en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, en el corazón de la isla, que además en mayo se pone especialmente bonito para celebrar sus fiestas fundacionales y recibir a miles y miles de personas que vienen a visitar la capital. Prácticamente dos meses de fiestas que tenemos para celebrar nuestras fiestas fundacionales, esa fundación de Santa Cruz que cumple este año de más 530 años desde su fundación y la verdad que sí, que son unas fiestas amplísimas, llenas de eventos culturales, deportivos, festivos y bueno, todo dispuesto para que todo el mundo venga a disfrutar de la capital. Pues ahora mismo somos 21 personas las que trabajamos en el organismo autónomo de fiestas, son pocas porque siempre son pocas y la verdad que son las mismas que organizan las navidades, los carnavales, las fiestas de mayo, pero es un equipo desde luego muy pero que muy implicado, que sabe lo que implica las fiestas, que sabe lo que necesita la ciudad, que sabe lo importante que es económicamente las fiestas que se celebran en Santa Cruz, no solo para la isla de Tenerife sino en concreto para el municipio y que yo siempre digo que ponen todo su corazón, para mí son el mejor equipo que puede tener este ayuntamiento porque se desviven, porque echan las horas que haga falta y desde luego son parte importante de todo lo que sucede aquí en esta capital. Yo te diré que estoy absolutamente en contra de ese discurso porque además está absolutamente demostrado y así es que la fiesta genera economía y lo importante es crear dinamización en la ciudad, crear economía, que se genere dinero porque que se genere dinero y economía significan puestos de trabajo y no solo por los puestos de trabajo directos que genera detrás de la industria cultural, de la industria de los servicios de espectáculos y culturales, sino de todos esos empleos indirectos que se generan en bares, en restaurantes, en comercio, en turismo y eso al final lo que genera es empleo que yo creo que es lo primordial. Yo creo que cuanto más dinero se gaste en fiestas, en eventos y en cultura, que en el fondo viene siendo lo mismo, yo creo que mejor, porque desde luego se revierte otra vez en la ciudad. Yo creo que es un dinero bien gastado y que está absolutamente justificado, por supuesto, invirtiendo en el resto de cosas que hay que invertir, como tiene que hacer un ayuntamiento. Mire, yo siempre digo que nosotros hacemos fiestas por tres razones fundamentales. La primera, por apoyar al sector cultural desde los eventos. La segunda, porque evidentemente es un generador de economía. Y la tercera, y para mí, a lo mejor por eso de que soy psicólogo de estudio, es precisamente porque genera felicidad en la gente. Y yo creo que la gente se merece salir de sus vidas, salir de su trabajo, salir de su rutina y venir a disfrutar, a olvidarse un ratito de sus problemas y a disfrutar de toda esa fantasía que genera lo que son las fiestas, el mundo de la cultura, el mundo del espectáculo. Y me parece una cosa fundamental. Pues mira, la verdad que tuvimos una gala maravillosa el viernes, dirigida por Paula Álvarez, aquí en este escenario de la Plaza de la Candelaria, con nada más y nada menos que 35 candidatas. Además, 35 candidatas, que es el máximo del cupo que se establece, pero la realidad es que se presentaron 42, con lo cual, además, eso significa que nuestras tradiciones están más vivas que nunca, que nuestra fiesta está más viva que nunca y que hay muchísimo interés en participar en ellas. Y eso es una noticia maravillosa para nosotros. 35 candidatas que se terminaban, ¿no?, pues con esa coronación de Valery como reina de las fiestas de mayo. Eso fue el viernes y el sábado, bueno, pues tuvimos la gala del mago y la maga infantil también, con muchísima participación. Cinco niñas, pero 15 niñas, que estaban espectacularmente vestidas. Y yo creo que eso es una cosa fundamental, además, en la que se invierte mucho también en este ayuntamiento, por la que he puesto el ayuntamiento, y es por el correcto uso de la vestimenta tradicional canaria. Fue una auténtica joya ver todo lo que vimos aquí pasar sobre el escenario, tanto el viernes como el sábado, en cuanto a vestimenta tradicional canaria se refiere. Y la verdad que es una de las cosas con las que nos sentimos orgullosísimos. Mira, lo cierto es que es verdad que es diferente, ¿no? Una cosa son los certámenes de belleza y otra cosa son los certámenes tipo, bueno, pues las fiestas de mayo y las galas de elección de la reina del carnaval, porque no solo es una persona a la que se presenta, sino que detrás hay un trabajo, en el caso de las fiestas de mayo, pues hay muchísimo trabajo artesano detrás de esa vestimenta tradicional, y en el caso, evidentemente, de los carnavales, pues está ese trabajo maravilloso y incomiable de todos los diseñadores de Tenerife, que hacen un trabajo espectacular, que además es reconocido en todo el mundo, además, como los trajes más grandes que existen a lo largo del mundo. Y en concreto, con los certámenes de belleza, yo te tengo que decir que además yo vengo de organizar hace muchísimos años algún que otro certamen de belleza, que yo creo en la libertad de la gente, en la libertad de los chicos que se presentan a míster, de las chicas que se presentan a reina o a mí, o a lo que quieran, porque al final y en definitiva, lo que tiene que hacer cada uno es lo que le apetezca, lo que realmente les haga felices, y yo creo que hay gustos para todos, quien quiere los consume, quien no quiere no los consume, y yo creo que esa es la base que rige absolutamente todo. Mira, yo creo que hemos arrancado evidentemente con el pregón y con las galas de elección de la reina, pero sin ninguna duda, esta semana llega el momento grande, la semana grande de las fiestas. ¿Por qué? Porque inauguramos el Parque García Sanabria, esa 47 exposición de ferias de flores, plantas, artesanía, gastronomía, a la que se introduce además este año también, la feria del libro, cinco días en el García Sanabria, hasta el Día de la Madre, para que todo el mundo venga no solo a disfrutar de lo bonito que está el parque, de lo bonito que se pone Santa Cruz, sino a consumir también, a comprar artesanía, a comprar un libro, a comprar flores y plantas. Además, aprovechando que es el Día de la Madre, por si hay que hacer ese detallito de última hora. Y bueno, pues por supuesto recibiremos aquí el día 2 de mayo por la noche a miles de personas ataviadas con el traje tradicional en nuestro baile de magos de Santa Cruz de Tenerife, para dar paso al Día Grande de la Ciudad, que es el Día de la Cruz, con esa exposición de cruces en la Rambla, con ese concurso de cruces de flores tamicas en todas las asociaciones de vecinos del municipio, y que es absolutamente tradicional desde hace muchísimos años, con esa participación también de los colegios, con las cruces recicladas. Yo creo que tenemos una semana maravillosa en Santa Cruz para disfrutar, para venir a disfrutar de la ciudad, para venir a vivir la ciudad, y yo creo que todo el mundo tiene que venir en esta semana sin ninguna duda a Santa Cruz. Y luego a partir de aquí, bueno, pues un mes repleto de conciertos, viernes, sábado, domingo, prácticamente hasta el Día de Canarias, vamos a tener, bueno, pues algunos tradicionales como Corazón Mundial de Bolero, como Son 21, como el Festival Multicultural Tajaraste, y otros novedosos, por ejemplo, que se hacen por primera vez, como Mayo Joven, o como esa romería escolar que vamos a celebrar por primera vez a las 11 de la mañana, el día 23 de mayo. Mi mensaje a todo el mundo es que vengan a disfrutar de Santa Cruz, que Santa Cruz está de moda, que Santa Cruz, bueno, pues combina muchísimos factores por los que hay que venir aquí a disfrutar, a consumir, a sentarte en una cafetería, a hacer tus compras, a venir a disfrutar de una ciudad que este mes de mayo se pone especialmente bonito y a todos los santacruceros decirles que se sientan orgullosos de sus fiestas, de sus tradiciones, que Santa Cruz es una ciudad que las cuida, que las respeta, yo creo que cada año las cuida, las respeta todavía más y que vengan aquí a disfrutar de su ciudad y se sientan orgullosos de ellas, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.